El mundo da vueltas Nosotros también ¿Para qué separarse de su ser? Separarse de su ser Y ser muy lejos también Por eso le fue Y ser muy lejos Y nunca detenga su corazón No 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 detenga su corazón Separarse de su ser Y ser muy lejos también Por eso le ruego Que sea por favor Y nunca detenga su corazón No detenga su corazón No detenga su corazón